¿Qué está pasando, mi gente? Oye, bienvenidos a un nuevo Nintendero Podcast. Oye, ¿qué es la que hay? Tenemos un poca bien chévere, tenemos invitada especial, bien curiosa. Vamos a presentarla en un momento, en un momento. Vamos a presentar a otro papillo vecino de Chisma. Aquí está, mi querido DJ. Let's go. Wait for it, wait for it. Oye, ¿cómo estás? A ver, ¿estás bien, papi? ¿Cómo tú estás? Bien, bien, bien. Estoy despertando todavía, pero ¿sabes qué? Sí, se nota. ¡Ay! ¡Despierta, despierta! He estado la semana completa paleteando un solo juego. Esto es increíble. Yo siempre me gusta moverme de juego en juego. Pero esta semana ha sido todo WWE. Todo WWE. Te has pegado ahí, fulmano. Después que pasé el Showcase, lo que he estado jugando es mucho el Universe Mode, que es básicamente como si fuera un sandbox, donde tú haces el Show, tú creas las rivalidades y tú vas preparando el programa y tú puedes jugar los Shows de Raw, SmackDown y los Pay-Per-View, NXT. Cosa que tú puedes crear como que ese propio Show y seguir el calendario de la lucha libre. Eso está bueno. A mí me gusta muchísimo. Está cool, está cool. Yo nunca he sido muy avanzado. Fíjate, te miento. Yo creo que en el 64, en el 64 había un juego de lucha libre también. Si yo nomás me equivoco, puedo estar equivocado. Pero se vacilaba con los panas. Estoy bien o estoy mal. Sí, en... Había un jueguito de 2Games. No sé, era WWE o era Raw o es Marta. En el 64 era WWE, estaba No Mercy, estaba Resident Evil 2000, creo que eran los otros. Y en Gamecube estaba Day of Reckoning, que estaba también bastante bueno. Ya, pues, Nintendo... Yo jugaba más los de Play, pero los de Nintendo 64 era No Mercy, el más que todo el mundo jugaba era No Mercy. De verdad, sí, había, 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 había. Estoy buscando ahí. Había unos de WCW también, que eran WCW vs. NWO. O que había uno de WCW que era todo el tiempo en el backstage. Pero, pues, los más populares eran los de WWE. Ah, bueno, para ahí estamos. Sí, vi que habían dos o tres, los busqué ahí, pero como no veo trailers porque son juegos bien viejos. No, no, no quiero copyright, esa es la que hay. Vamos a Dios, esa que hay. WWE es bien escrita con esos copyrights. Así que, hermano, aunque no lo creas, ayer en la semana tuve la oportunidad de cuadrar con los developers para que me dieran un poco el keycode, ¿verdad? Para el jueguito de lo que es Entrouded. Oye, hermano, y tengo que decirte algo. Lo estoy jugando, me gustó. Le metí a él como un horípico en directo. Algo que tengo que decir de este juego, que lo estaba consultando también con otro pana, con Dragolin, actually, es que este juego tiene algo que pienso que Powerwall debería tener. Hear me out, hear me out. Este juego, el jugador, tu carácter, tú lo haces al principio, de meterte un mundo a un servidor. Lo haces before. Entonces, al hacerlo de esa manera, tú te puedes llevar tu carácter para cualquier servidor, cualquier mundo, lo que sea, tu propio carácter, tú te lo puedes llevar. Mano, eso está, para mí, sí, mano, eso está bien brutal. Tengo que decirte que eso me gustó un montón de este juego. Me lo acabas de vender. Me lo acabas de vender. Mano, de mi libro, tú vienes, tú creas tu carácter bien chévere, pam, 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 pam. Y con eso mismo, tú puedes ir al mundo de otro pana tuyo, progresaste allí al guito, tu carácter se queda contigo. Y yo creo que eso es algo que, por ejemplo, Powerwall, si nos ponemos a buscar ese comparativo, Powerwall no tiene eso, mano. Te obliga a crear un carácter nuevo todo el tiempo. Y eso fue una de las frustraciones que más tuve con Powerwall, donde me obligué a quedarme en uno o dos servidores y olvidarme de mi save file privado. Porque era como que tedioso tener que, ok, voy a jugar mi save file privado. No, ahora no, bueno, pues no, ahora entonces lo que es jugar en tu server y jugar en mi server y se acabó, más que estos dos sitios. Y pues es algo que honestamente contó, o sea, siendo sincero, a mí en lo personal como que me desmotivó un poco. Porque fue como que, diatra, hermano, si quiero irme a jugar con otro pana para otro lado, pues no voy a poder llevarme a mi jugador. Tengo que volver a empezar de cero, meterle un montón de horas al juego. Y es como que, eh, eso a mí no me mato. Así que, mano, tengo que decir, eso me gustó mucho en Shrouders. De verdad que el que le interese jugar ese jueguito en Shrouders, de verdad que lo recomiendo full. A mí en lo personal me gustó un montón, el juego está bueno. Y entretiene, es un survival. No me fascinó la parte de construcción. El crafting lo veo un poco confuso, los botones. Y mira que le di caña y me enredé mucho. No te voy a decir que fue frustrante, pero pienso que puede ser más sencillo. Hermano, pero no creo que lo vayan a cambiar tampoco por mí, hello. Pero en eso de Powerwall se la doy. Para mí la construcción de Powerwall está cool. Es más fácil. En este juego es más complicado. Esto te iba a preguntar, tiene cosas más complejas, entonces puedes hacer cosas más complejas que Powerwall. Sí, acá, sí, obviamente, porque en cierto punto tú vas, construyes como que de bloque en bloque, por decirlo de una forma, y no está mal, está cool. Pero me tienes que acostumbrarte un poquito más. A mí soy yo que estoy chango y no me acostumbre bien. Pero en lo personal, el juego está bueno, me gustó. Yo creo que es un must-have tan especial ahora mismo en Steam. De verdad, súper agradecido con los tíos por haberse un bajo ese codiguito. Pero de verdad que está gufiado, no me quejo, de verdad, el jueguito está chévere. Así que Entrouded estará en Steam en modo de Early Access. Si te gusta, pues tú sabes, consíguete el tuyo ahora. Y hoy vamos a presentar entonces a nuestra querida invitada de hoy. Esta chica le tienen, ¿verdad?, como un apodo en la comunidad. Le llaman la reina de los indies. Y es porque obviamente desde el principio entiendo que ella se destacó en todo lo que son los indies. A nivel Nintendo Switch, creo que también es Steam. Así que le damos un aplauso grandísimo a Ticha. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Corillo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? Bueno, un poquito más de la garganta, pero estamos bien. Estamos aquí, estamos motivados. Estamos, estamos. Y Ticha está ahí sacando... La reina de presión. Oye, Ticha, queremos, ¿verdad?, antes de todo, darte las gracias por sacarle tu tiempo. Que sé que estás malito y te saludamos ahí encaminándonos para estar aquí en este podcast de hoy. Así que gracias a un millón. Te entrevistamos rápido, algo bien sencillito, para que no te esfuerces mucho. ¿Desde cuándo estás haciendo contenido? Mira a ver. Bueno, yo empecé a hacer stream desde el 2021. Ok. En verano fue que empecé a jugar más indie. Ok, ok. Pero como tal, así de conocer más gente en el mes y todo eso fue como en el 2022. Ok, ok. Ahí fue como que más me motivé a crear contenido. Ok. Y empecé ahí a meterle más full. Porque yo lo que hacía de stream y ya no sacaba como los clips, los subidos. Sí, sí, como todo el mundo empezamos poquito a poquito, me vi lo que le vas cogiendo el piso, te vas soltando, pues vas añadiendole más al roster, como yo diría. Y te vas echando más carga encima, porque no hay más nada, el sal se carga. Sí, le quieres preguntar algo, mira a ver, te tengo que dejarte hablar. Sí, zumba, zumba. Mira a ver, quieres preguntarle algo a ti, Issa, que quiero saber, ustedes son pagas también, ¿verdad? Que lo que le hago ahí, ahí es más, zumba, zumba. Bueno, lo que pasa es que pues como ya uno conoce muchas cosas, déjame ver por donde empezamos, porque había hecho ya una entrevista una vez. Ah, de verdad, zumba. Sí, mira a ver, mira a ver, una pregunta spicy entonces, te voy a dar algo spicy a ti, Issa. Mira a ver, zumba. Nada, vamos a empezar algo sencillito, ¿qué juego estás pasando ahora? Mira a ver, zumba. Bueno, me estoy yendo con simuladores, porque estoy haciendo review y esas cosas. Estaba jugando el que está ahora mismo pegado, que es el supermarket. Está entretenido, pero obviamente si no te gusta continuar con la rutina diaria, pues los simuladores no son para ti. Pero la verdad que está chévere para entretenerse un rato. Ok, déjame ver si consigo un trailer de eso y tú me das overview, porque no sé lo que es. ¿Este es un supermercado? Sí, como tal, tú eres como un cajero y tienes que ir fuleando las cosas. A ver si es esto, mira a ver. ¿Y tú le tiras con los productos de la gente? Sí, es el mismo, sí. ¿De verdad? ¿Qué es lo que tú haces aquí? Cuéntame, a ver, de verdad yo sabía esto, que tú existías, zumba. Bueno, aquí tú te encargas, como quien dice, tú tienes tu propia tienda, supermercado. Tú vas a comprar mercancía, a fulear las góndolas, tú atiendes a los clientes, todo lo de la tienda tú lo tienes que hacer. Ok, ok. También te aprendo un poquito de management. ¿Eso me recuerda? ¿Es la misma gente que hizo PC Gaming, este simulador, el building? No sé, no sé, porque hay mucha gente. Sí, hay mucha gente que hace muchos simuladores. Oh, ok. Venga acá, venga acá, venga acá, venga acá, venga acá, esto está curioso, orienta, orienta, yo no sé nada de esto. Ok, tú tienes la tienda, ajá. Y entonces, ¿entran clientes a comprar o tú misma te lo vendes, cómo es la vuelta ahí online? Bueno, vienen muchos NPCs. Ok, ok. Y te compran. Tú tienes que estar pendiente también a poner bien los precios, si los precios están bien caros, se van a quejar de que está muy caro. Ok, ok. Si los pones muy baratos, pues estás perdiendo, obviamente. Ok. También aquí tú puedes personalizar la tienda. So, tienes muchas cosas. Pero, como dije, si no te gusta la vida cotidiana, porque esto es como si fuera un dueño de negocio. Ok, ok, ok. So, si no te gustes ese estilo de juego, pues obviamente no te va a gustar, pero a mí sí me gusta. Ah, pero qué cool. ¿Cómo se llama el developer de este juego? Te la debo. Ok. Yo te voy a dejar si lo consigo aquí mismo, porque estoy en la vuelta. Es que es bien parecido, bien parecido al de PC Building Simulator 2. En interfaz, en que tienes el iPad y todo, de verdad que me dejó fascinado porque el PC, aunque en verdad no lo jugué muchas horas, el de PC Building Simulator te daban como que tareas, así como que te daban una PC para tú reparar, tú tenías que diagnosticarla. Se llama Nocta Games. Se llama Nocta Games. Aquí está. Ok, no. El developer del que yo vi es Paira House. Está en Steam. Está en 2019. Eso lo vamos a asegurar que usaron el mismo programa para crear el juego. Unreal Engine, casi todo el mundo usa ese mismo Unreal Engine. Eso, eso es la que hay. Ay, pues qué cool. Está bien interesante. Nunca había visto eso, papá Dios. Me gustó, me gustó. Mira, y aparte de eso, entonces, cuéntame, he dicho, si te dejamos elegir un jueguito. Uno, nada más. Uno, uno, uno. ¿Tu juego indie favorito, cuál sería? Yo siempre voy a decir Little Nightmare. Little Nightmare. Porque fue uno de los primeros que jugué así indie. ¿Eso es lo menos jugaste? ¿En el Nintendo Switch? Sí, en el Switch. Está el uno y el dos. ¿Y cuál te refieres? ¿El uno o el dos? ¿Cuál dos dos? Los dos me gustan, pero creo que el dos está más completo. O sea, me refiero a los dos están completos, pero como que la gama de colores del dos me gusta más. La historia es como que más, o sea, se va más deep. O sea, a mí en verdad lo más que me gustó fue los colores. Y el dos es como un pre-call, papá. Este es el uno. Este es el uno. ¿Qué es el contexto del juego como tal? ¿Qué haces aquí? Aquí tú estás huyendo. Aquí le gustan comerse los niños. Prácticamente tú eres un niño. Pero ahora la peculiaridad aquí es que somos de tamaño bien pequeñito. Ok, ok. Oh, ya veo, ya veo. Ahí está como que, no sé por qué, o sea, esa parte como que, como no hablan, que es como interpretativo. Ok, ok. Pero aquí, por ejemplo, el uno están dentro de un barco. Ok, ok. Aquí, pues, están huyendo porque te pueden cocinar para darte a los invitados. Ah, guau, qué duro. Del barco. Ah, ya veo, ya veo. Y en el dos, en el dos sale la misma muchacha del uno, pero tú eres otro personaje. Ok, ok, ok. Pero para no decir mucho, estás dentro de una ciudad. Ok, ok. Y quieres llegar a un sitio. Y, pero el plot twist al final yo creo que es lo que hace el juego bien memorable. Ok, 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 ok. Qué chévere. Oye, that's nice, that's nice. Oye, by the way. Y un dato que mucha gente también que no sabe de este juego es que hay un juego de celular para, de... Ah, ¿de verdad? Se llama Very Little Nightmares. Ok, 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 ok. Ah, pues, ahí está, ya sabes lo que hay. Chiché en la casa rompiendo con los hindi. Oye, pues, nadie allá va todo. Oye, tengo que decirlo, ¿no? Súper, súper cool. Siempre he visto tu contenido. Siempre me ha gustado mucho que te has como que, maybe, especializado, por decirlo, o destacado, por decirlo de alguna manera, en la vuelta de los hindi. Este, y siempre te has destacado mucho en eso. Y la comunidad en Puerto Rico, pues, 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 te has recogido con esos brazos abiertos con mucho cariño. Porque lo has hecho súper bien. Entonces, sí, te queda una pregunta más. Mira, a ver, Zumba, ¿y tienes aquí tomado? Mira, Zumba. Ok. Después de los incidentes de Overcooked, ¿te atreverías a jugar Overcooked conmigo? Claro, claro. Ah, esto es personal. Ay, papá, Dios. Ahí estamos. Vérate, vérate. Wow. Oye, qué duro. No sabía. Ustedes jugaron a Overcooked conmigo y quién perdió con ganas. En el streaming de ESPN. Así fue esto. El que quemó la cocina fue el CJ, no yo. Ah, normal, normal. Confirmo, confirmo. Qué duro. Pues mira, la verdad es que queremos traerte para acá hoy. Tenemos un termite de época que queremos como que guajalíes. ¿Son los juegos indie mejores que los AAA? Es medio controversial. Bueno, es relativo. Es relativo. ¿Por qué? Vamos a ver, ¿cuál es tu opinión sobre esa pregunta? Mira, a ver, Zumba. Bueno, obviamente yo me dedico más a jugar juegos indie. Yo no juego tantos juegos AAA. Sé que tienen buenas historias, pero los juegos indie tienen lado creativo. No se limitan tanto como los AAA en cuestión de que los AAA buscan vender. Ok, 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 ok. Los juegos indie como que se dedicamos a expresar todas las ideas que un desarrollador tiene. Ok. Si le va bien, pues good. Y si no le fue bien, pues mala. Es malo, pero al mismo tiempo puedes ver que sí pudo poner su idea al 100%. Porque en los juegos AAA, por ejemplo, los grandes, pues si ven que algo no va a funcionar, ya como que le digan, no, 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 quítame esto. O le van quitando cosas porque se van más comercial. Ya saben que es lo que a la gente le gusta. Usualmente los juegos indie se destacan en ser algo diferente, por decirlo de una forma, ¿verdad? O sea, van a ver temas, muchas veces dibujados, otras veces unos temas distintos, los colores. Sí, tienen su destaque. Siempre se nota cuando es indie, y no quiero decirlo de una forma weird, sino como que siempre se nota cuando es indie el juego. Dice, ah, todo es indie oleado. Pero no es malo, porque me dice esta cantidad que tiene un formato y mucha gente que le gusta eso. Sí, lo que pasa es que, o sea, el indie como tal, como es una gama bien general, decir indie es bien general, porque como obviamente hay juegos de diferentes géneros, pues aquí vas a ver también de diferentes géneros también. A veces la gente me ve mucho jugando puzzles y plataformas, porque es lo más que me gusta. Pero en verdad hay más variedad, por ejemplo, a los que les gustan los shooters, hay shooters. Los que les gustan los fighting games, hay fighting games. Igual, en Puerto Rico aquí también se desarrollan muchos juegos, y aunque la gente no está tan informada, por lo menos los de Yo Soy un Gamer hacen un show normal para que... Sí, eso se llama en Puerto Rico Game Showcase. Sí, sí. Ahí está bien, un par de cool. Yo soy un gamer rompiendo, para acá, para acá, bum, bum. Ahí estamos. Gracias a eso descubrí un par de jueguitos también, gracias a... Sí, no, no, parece cool, no, no, es real, es real. Entonces, CJ, ¿qué tú opinas? ¿Son los juegos indie mejores que los AAA? Bueno. ¿Qué piensas? Ahora mismo, yo soy uno que me he destacado mucho en jugar muchos juegos AAA, particularmente de Sony. En mis años, ¿verdad? De PlayStation 3, PlayStation 4 y PlayStation 5 quizá no tanto. Y te puedo decir que donde más me divierto es cuando tú me das un buen indie como freaking No Man's Sky. Gracias, ese cue estuvo perfecto. ¡Wow! Pero sí, es donde más tiempo he jugado. Más de 300 horas en PlayStation, llevo ya unas cuantas horas en PC. O sea, que he jugado este juego particularmente, No Man's Sky, desde PlayStation 4, desde su lanzamiento, en el momento en que todo el mundo criticó el juego. Yo era uno de los que estaba disfrutando el juego. ¡Ay, fiel, fiel! ¡Fiel al juego! Sí. Particularmente que yo tengo una historia, ¿verdad? Que a mí, justamente dos días después que salió este juego No Man's Sky, a mí se me rompió la mano derecha. Anda, de verdad. Yo estaba jugando, para poder seguir jugando No Man's Sky, jugando únicamente con la mano izquierda, me acomodaba el control, y era el único juego que realmente podía jugar también, porque es un juego que tú puedes jugar a tu estilo. Tú puedes jugar el juego más relax, o puedes ser verdad, más rebelde y hacer lo que te da gana en el juego, pero si tú vas por un approach más relax, también podías hacerlo en el juego, más de descubrir, más de hacer estas cosas. Eso es un juego que me enamoró desde el principio, porque en primera era el único que podía jugar con la mano roja. En segunda, pues como que ya me juqueó, porque estaba tantas horas ahí. Espera, 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 espérate. Como que contuvo como tú jugaba con la mano roja. Loco, mira, todo el game te va a dar a la ocasión. Yo podía la mano aquí así, y me la podía encontrar en la falda para poder jugar y mover las palancas así, y hacer las cosas acá. Ok, 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 ok. O sea, pero lo pudiste jugar y lo disfrutaste haciendo así, ok, 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 ok. Y esa es la cosa, que muchos juegos indie tienen ese toque, que es como que son más para tú disfrutarlo, más para tú pasarla bien. Muchos juegos AAA, lo que quieren es como que llevarte, quizás un mensaje, quizás llevarte de la mano para una historia, porque quieren jugarlo safe, porque saben que si se van muy, se desvían mucho de la norma de ese tipo de juego, digamos si es un third person shooter o un third person shooter, si se desvían mucho, corres el riesgo de que el juego fracase. Pues ellos quieren irse siempre por la ruta safe. Y es un problema, porque entonces todos los juegos, si juegas uno, ya sientes que has jugado todos los demás. Literal. Definitivo, es cierto, es cierto. Y tengo que decir algo, y puede sonar esto raro también, pero es real. Yo creo que dentro de toda la vuelta de diferentes juegos de indie developer que han habido, yo tengo que reconocer que yo también me he disfrutado de diferentes juegos, incluyendo No Man's Sky, que verdaderamente son juegos indie que yo jamás pensé que le iban a dar. Pero sí tengo que decir que, por ejemplo, en el caso de No Man's Sky, yo le vine a meter a No Man's Sky cuando salió Nintendo Switch. A pesar que era una versión que no había multiplayer, y le dije, yo lo había tratado de jugar anteriormente y no se me ha dado, porque como que no entendía por los controles. Y entonces yo dije, oye, voy a esperar a que salga en Switch. Y cuando salga en Switch, yo me lo compro en Switch. Y me acuerdo que ese día salió, me fui de Iguan a Best Buy, lo compré a Fisiquín y lo usé. Y ahí fue que empecé a meterle, a pesar de que no corría brutal en el Switch. Digo, es un juego que le han dado mucho update. Y está en un punto ahora muy bueno. Te pregunto, ¿has jugado No Man's Sky en VR? No he jugado No Man's Sky en VR. No, 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 tendría que darle ahí. No, no, no. No, no, no. Es que es un espectáculo definitivo. Debería ser un palo, bro. Estoy con ustedes full. Debería ser un palazo bien duro. Pero en la vuelta hay un juego adicional que yo le he metido súper duro, que la verdad es que no podía entender por qué le metí tanto. Si de verdad está bien par de goles en cuestión de lo que yo hago con una persona. Y es nada más y nada menos que Temtem. O sea, a mí me gusta mucho el Monster Taming, Flash Games, whatever. Pues mira, la verdad es que Temtem también lo compré de Iwan para el Nintendo Switch cuando salía en el Switch. Y lo jugué y lo jugué y lo jugué y me lo comí y le metí y lo jugué y le saqué provecho bien brutal. A mí me gustó este juego. Y todavía los juegos. Es más, yo tengo por aquí, mira, fuera de broma, mira. En mi top 4, yo tengo cuatro... Yo tengo como cuatro espacios para poner diferentes juegos de Switch. Y mira, aquí está Tentem. O sea, yo Tentem lo uso un montón, fuera de broma. Lo utilizo un montón en juegos que juego mucho. Y es indie. Maybe by la línea de Pokémon, que es lo que todo el mundo me conoce. O sea, maybe también por eso yo mismo tengo un appealing bueno con el juego. Pero esto debe ser un flow de Memo que ve gente por ahí jugando también y toda la vuelta. Uno no se siente como que solo jugando y está par de cul. Aunque esté solo jugando, uno no se siente solo. Y yo creo que eso es algo que este juego en particular siempre lo ha destacado bien brutal. Así que... Yo digo que aunque no tuviera eso, el juego es bien entretenido. Sí, el juego es bueno. Es largo, eso sí. Es demasiado largo. Le he metido como... Yo no le he pasado. Y todavía no le he podido terminar. La historia es larga con... O sea, le he metido... O sea, es un juego hecho para que lo utilices buen rato y, oye, le saques provecho. Pero está bien, es un buen juego. So... Maybe no es que sean todos mejores... Los juegos indie sean mejores 100% que los triple A, pero definitivamente yo creo que llega un punto donde yo los categorizo igual. No sé si me explico. ¿Qué ustedes creen? Mirá, ¿qué piensan? Ya los diferentes han llegado a ser tan buenos que no necesariamente porque sea indie es que la calidad va a estar más baja. Claro. Bueno, yo considero lo mismo. O sea, este... Hay muchos... O sea, han habido muchos despidos también recientemente. Esta gente se está haciendo sus compañías indie. So, obviamente, tienen experiencia. So... Pero, a ver, en esa misma pregunta tengo una pregunta interesante. Toda esta gente que han despedido... Tú, no sé si le gastes a ver que mientras Estudios Grandes están votando gente, los estudios pequeños están diciendo, mira, oh, tengo estas posiciones aquí. Ven aquí. ¡Opillo! ¡Ey, de ahí para acá! Tenemos aquí. Porque, obviamente, son gente con unas experiencias triple A que las pueden incorporar en un videojuego como... ¿Me entiendes? Como, por ejemplo, Color de la... Este juego está bien un par de duros. Este es de los top picks de Ticha y esto estoy súper seguro. Cuéntame, háblame, háblame un poquito de este juego. Háblame, háblame, háblame. Dice, háblame de Color de la... ¡Tumba! Es que este juego es como controversial. Porque, obviamente, lo ven con simbología pues diabólica y ya está la gente ahí religiosa. O sea, esto es del diablo, ¿tú me entiendes? Aunque, si tiene que ver con eso, el juego no te está diciendo ah, tú tienes que adorar al diablo. Literalmente. Tú lo estás controlando todo. Aquí tú eres el dueño de la secta. Entonces, tú, prácticamente, pues te tienen que venerar a ti. Pero es algo conceptual. No es que te lo va a tomar bien literal. Sí, no, no. Pero el juego es bien entretenido, ¿sabes? Tiene mucho contenido. Yo lo estuve jugando en un momento dado y... Mano, juquea. Juego juquea. O sea, que obviamente el tema del juego está heavy, pero juquea. Llegó un punto que tú dices, díjate hermano, quiero seguir jugando esto porque el gameplay del juego te juquea, este farming flow, roguelites, que tú tienes que irte a atacar a los diferentes... No te diría si son dungeons o biomes. Yo dije que sí que es un dungeon crawler. Es un dungeon crawler, eso mismo. Dungeon crawler. Ahí está. Sí, jay. Lo mundo duro. Eso mismo, dungeon crawler. Y obviamente te mantienen ese waving de irte para los dungeon y viras para atrás y rescataste a uno y viras para atrás. Entonces tienes que limpiar los desechos tóxicos de los humanos, de los animalitos. Se enferman, los limpian, pelean entre ellos, se hacen maldades. Y tú como que tienes que controlar toda esa vuelta y es un buen management sin whatever de todo esto. Sí, literal. O sea, tiene ese torque este juego. Así que, en lo personal, fue uno de los juegos que también he descubierto en estos últimos años y medio. Yo digo, wow, cuando salió tuvo mucho ruido y Steam, por lo menos en Steam, estaba bien movido este juego, bien concurrido de gente comprándolo. Ahora mismo estamos hablando de, para darte la comparativa ya que estamos hablando de la AAA versus Indies, hay un juego AAA que es un dungeon crawler que la gente ahora mismo está odiando y es Diablo 4. Porque Diablo 4 empezó bien y de repente con los updates y con los balances que hicieron, en verdad que el juego ya la gente lo está odiando. Entonces, tiene juegos como Path of Exile o Call of the Lamb que se mantienen siendo juegos divertidos, pero como quizás el estudio de Blizzard, Activision, pues lo que quería era farmear que la gente sacara más dinero, pues entonces vienen y cambian un poco las mecánicas del juego para que te sientas un poco obligado a tener que gastar más. Versus gente como el estudio de Call of the Lamb que lo que hace es, mira, toma DLC con mejor contenido, compra los si quieres. Gracias. Con médico, exacto, los DLC, los expansiones como que las tiran gratis. Ok, una pregunta seria. ¿Ustedes creen que el mantener los juegos con contenido nuevo todo el tiempo sea algo que te ayude a vender más copias o que lo tires completo de primera y ya? No tiras más nada. Mira, a ver, lo voy a poner a pensar. Ok, yo pienso que tú tienes sí que tirar el juego completo, que el juego se sienta completo, que tú puedas tener contenido adicional en el juego, pero después de ese contenido, digamos, de aquí a un par de meses del juego haber salido, si tú quieres añadir de más, ya es otro cantar, porque ya entonces sí es como que le estoy añadiendo algo extra que el juego no tenía, cool, chévere, pero si es que me lo das desde el principio con la mente de que, no, déjame bloquearle esto a la gente para que tengan que pagar más para el juego, para que tengan DLC adicional ya antes de que el juego salga, pues ya estamos mal. Tiene que ser que sea contenido que realmente se trabaje y se haga después del lanzamiento del juego. So, tú entiendes que debe ser, ¿verdad? que los juegos se le den completos y si hay algo extra fine, gracias. Lo mismo yo opino, yo me voy por la misma línea, por ejemplo, por ejemplo, lo tiraron completo y lo que fueron añadiendo fue lo que estaba pidiendo la comunidad. Ellos son bien activos en Twitter, o ex, como le quieran decir, pues ellos tienen ahí su servidor y lo escuchan también en todas las recomendaciones y lo añaden al juego. Eso es verdad, esa gente está bien activa con las redes sociales, están bien, bien fuertes duros. Un juego que yo tal vez puedo aquí usar de comparación en la línea de lo que estábamos hablando de los AAA y toda esta vuelta y el Versus es este juego. Déjame buscarlo. Lo tenía aquí y lo cambié. Aquí estamos. Es este juego. Miren a ver, si este juego salió completo, si este juego hubiese tenido más contenido, se hubiese vendido adicional, dime tú, si le hubiese metido contenido concurrente a este videojuego, a Pokémon Legends Sarceus hubiese tenido mejor venta que ustedes creen, hubiese seguido vendiendo, porque esa es la receta de No Man's Sky, No Man's Sky ha seguido metiendo contenido al videojuego y le siguen metiendo más y siguen vendiendo. Dime tú, se hubiese estancado ese vendido más, ¿qué opinas? Yo creo que vende más, porque yo creo que a la vez que tú tienes todo el grupo de gente, ¿verdad? Los que son bien fanáticos del juego, lo pasaron, como que ¿qué más hago en el juego entonces? Ya hice todo lo que podía hacer en el juego, pues mira, aquí tienes un contenido extra, tienes más cosas que hacer, pues te va a motivar a volver y a gente que quizá no lo haya comprado, me decías, ah, mira, esta gente le está dando de espérate, déjame meterle mano ahora porque ahora tengo el juego más algo extra que jugar. Yo opino que sí. Y tú, tú dices, ¿qué opinas? ¿Qué opinas? Yo opino lo mismo, o sea, por ejemplo, a mí me encantó este juego, pero al mismo tiempo, como que ya si tú haces todo, pues tú te quedas como que tiras el juego para el lado. Eso es verdad. Pero dependiendo de lo que le añadieron, porque también que si añaden una porquería, pues nadie le va a gustar. Claro, claro. Tiene que haber creatividad también. Y eso es algo que estábamos hablando fuera de cámara ahorita, que yo le comenté a Silla y sobre un juego que está bien pegado ahora mismo, que la verdad es que está pegado porque siguen metiéndole contenido, no paran de meterle contenido y siguen y siguen y siguen y siguen y es nada más y nada menos que el jueguito de Helldiver y es de PlayStation, ¿sabes? Y a pesar de que esto, ve acá, si le pregunto, ¿es esto un triple A o esto a indie? Porque esto es de otro estudio, pregunto. Técnicamente, técnicamente, el estudio Arrowhead, que es un estudio indie, pero PlayStation pues es la que está haciendo el publishing del juego. ¿Es como Powerwall con Microsoft? Parecido, pero un poquito más, Sony está más adentro del juego porque Sony es el publisher oficial. Sony está como que era, si tú miras cuando sale el juego, dice Sony Interactive Studios y todo, no como en el Epo, que tú no vas a ver el logo de Epo en ninguna parte. Aquí PlayStation está un poquito más involucrado en el juego. Sí, pues lo traigo como ejemplo porque es un juego que le siguen seguiendo metiendo contenido y cada dos, tres semanas están añadiendole más cosas y es como que eso gusta, a la gente le gusta que tú continúes añadiendo contenido sea un juego triple A o un juego indie, pero el punto con esto que quiero llevar es que muchas veces esto se ve más en juego indie que en juego triple A. El mantener el juego con contenido, con contenido, con contenido, por ejemplo, en Shruder, hicieron un mapa de eso mismo, zumba, zumba. Bueno, para los triple A, por ejemplo, lo que hacen es que te venden los DLC también, que se nota que te quieren sacar chavos. En los indie, pues obviamente si ellos ven que ameritan hacer un DLC, casi siempre te lo tiran gratis. Ok, 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 entiendo, entiendo. Mira la gente de Hello Games, ¿cuántos años nos llevan dándote updates grandes al juego completamente libre de costa? No, obligado, y la idea es que cuando lo hacen, lo que hacen es que lo tienen en oferta, lo ponen a mitad de precios, le tiran ofertas en todos lados y ¿qué hace la gente? Contra otro botella adicional, qué duro, ¿sabes qué? Vamos a comprarlo. Es más, en esta última vez lo pusieron gratis en el fin de semana para que la gente lo probara de una vez y vendió supuestamente movió muchísimo, que lo que te quiero llevar es que a pesar de que todo es una técnica para mantener tu juego vivo, mantenerlo relevante y que siga vendiendo. Yo creo que los indie muchas veces en esto se destacan un poquito más que me viví un jueguito triple A, ¿entiendes? Me viví un juego triple A, te lo tiran completo, se fue y ya, a menos que venga con un DLC, pero son muy pocas las veces que tiran contenido gratuito en vez de un indie que usualmente los indie pues tienen esa verdad. Con los Kriplas, yo siento que te di los 70 pesos y todavía quieren más, todavía quieren más dinero. Literal. Oye, ¿tisabes que si tú puedes nombrarme tres juegos top tuyos, indie, los tres top tuyos, ¿cuál sería? Bueno, ya mencioné Little Nightmare. Ok, eso lo tocamos al principio, duro. Este, Arise Impostori y The Last of Us. Ok, vamos con Arise A Simple Story. ¿De qué trata este juego, Disha, Zumba? Este juego es como que vas viviendo una vida, vamos a ponerlo así. Empiezas desde joven hasta que este caballero se vuelve pues viejito. Ok. Este, pues vas a pasar por todas las etapas de su vida. Ok. Desde que se enamoran hasta cuando, pues, hasta el final hasta que se muere, literal. Ok, ok, ok. Para mí lo más que destaca este juego son los visuales. Ok. Literalmente toda la gama de colores, también ponen mucha música cool. Ok. Sí, como ambiental, así, bien espacial, así weird. Yo sé lo que tú dices, te entiendo, no sé cómo decirlo, pero maybe CJ me ayuda. CJ, mira a ver, CJ, mira a ver, ¿no? Ve acá y pregunto, es larguito el juego, es largo. Bueno, yo lo pasé como, o sea, es que con el tiempo que yo lo jugué, yo no, o sea, no era tan diestra en los juegos, pero yo creo que ahora si yo lo juego como entre horas yo lo paso. Ah, ok, ok, ok. Pero, este, es por stage, cada, cada tabla es como, representa como una dificultad en su vida, o una alegría. me gusta que te transmiten muchos sentimientos, hay partes felices, hay partes bien tristes, hay de todo un poco. Ok, ok, también toca temas como la pérdida de un, de un cienso querido, ok. La, la emoción de tener un hijo, o sea, también, ok, ok, si te gustan las, si te gustan las historias que te, que te dan duro en el cora, esta yo creo que es una que definitivamente tienes que jugar. Ok, 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 oye, este juego yo lo he visto en especial en el Nintendo Switch en 299, si hay algún momento dado quieres conseguirlo, por lo menos en el Switch lo he visto en esos precios, cada rato lo pones en ese precio. Este, y este, un Toll Tales, que esta gente también le meten bien a ese tipo de conceptos. Eh, ¿cuál sería el otro, ticha? Mira a ver. The Last Campfire. Ok, The Last Campfire es de los papillones que sigue y no duerme sin ellos. Háblame de este juego, ticha, ¿de qué trata The Last Campfire? Pues aquí está como, vamos a ponerla así, está en una ciudad, llega, este, vas a ir buscando armas. Ok. Y, este, como tal, el objetivo es como que liberar estas armas. Ok, ok. Pero está bien bonito, bien cute. Almas que no pasan como que al otro mundo, como en la vuelta, como que se quedan pilladas, que es lo que es. Exacto, eso mismo. Ok, ok. Pero, o sea, vas a encontrarte dificultades dentro del juego también que te van a, te van a hacer como. un puzzle platformer, ¿así se diría? Sí, sí, lo es. ok, ok. Y este puzzle. Y este juego, pero CJ también te puede hablar muy bien de este juego, porque CJ le encanta. Mira a ver CJ, Zumba. Básicamente, cuando los muñequitos están como que, esas armas están pegas como que quizás que se quedaron sin algo sin resolver. Ok. Y como que tienen, tú ves que el arma está como que encerrada muchas veces como que en una jaulita. Y entonces tú los ayudas como que a ellos a darse cuenta que hay más que ese problema o que esa situación que ellos estaban, que ellos como que vuelven la luz, es como devolverle la luz a ellos de su vida. Ok, ok. Está bien bonito el juego, ves que él encuentra a veces como que cositas así que él empieza a usar. Ok. Tiene buenos puzzles, te digo que el juego es bien bonito. Te lo recomiendo a cualquier persona. El juego está lindo, de verdad, yo lo compré, ese sí yo lo tengo, lo compré, estaba en dos pesos en el Nintendo Switch también y la verdad es que me llamó mucho la atención, lo tengo. No lo he pasado, pero lo jugué y me gustó. Y al saber que es de la gente de Hello Games de los que crearon No Man's Sky, pues es un palo, eso me gustó muchísimo. So, esos serían tus top tres, sería primero Little Nightmare, luego Maybe Arise A Simple Story, creo que así se llama, ¿verdad? Ajá. Ok, entonces sería el otro The Last Can Fire. Te pregunto, voy a ponerte un juego y me vas a dejar saber si tú lo has jugado o no lo has jugado. Digo, ok, déjame, déjame, déjame aclarar, chico, espérate, déjame un ver, déjame hacer una corrección aquí, porque me vas a decir, no, no, ese no lo he jugado, hombre, pero, déjame buscarlo, buscarlo, buscar el trail, ah, este no está aquí, ya, 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 lo tengo, es que había cogido la secuela, mira a ver, déjame decir esto, mira a ver, ¿sabes cuál es este juego? Obviamente sé cuál es, pero sinceramente no lo he jugado, pero sé que es un juegazo, o sea, es que siento que es como medio frenético, o sea, siento que me va a dar dificultad, o sea, por eso no lo he jugado, pero sí está en mi lista, definitivo, o sea, es un indie que no puede faltar. Sí, háblame, CJ. Es como un Metroidvania, tú vas a ver que sí, tiene combate, tienes que estarle haciendo mucho backtracking, pero el juego está duro, yo lo estuve pasando en el Nintendo Switch, no lo terminé, estaba hasta considerando volverlo a comprar, pero que el Steam deca pasarlo completo el juego, así de brutal está el juego, sí, porque en verdad es un juego, es bueno, es difícil, es difícil, es complicado, tengo que decirlo, yo me lo he acabado, y toma tiempo, toma tiempo, me mataron un montón, y tiene que estar pirando para atrás, para donde me mataron, para yo saber si lo puedo recuperar, es medio complicado, pero lo traía también acá, porque este juego, déjame deciros, no, no, no lo borré, este juego, yo estuve en el, en el E-Trip 20, 20 y 19, 20 y 19, y entonces en este, en este específicamente, tenían, el gameplay, de la secuela, de Hollow Knight, Sillson, a ver si lo puedo conseguir rapidito, tiene aquí, por ser, fue, algún día, no obligado, entonces, que pasa, que yo tenía eso, eh, y 20 y 19, a ver si lo consigo, aquí está, ahí está, wow, esto es real, ve, este básicamente, es el, acá, este es el gameplay, de ese juego, de lo que sería, el, la versión, de Hollow Knight, Silk Zone, que es el que lleva, más de, casi cinco años, en development, que digo, no te estoy diciendo, en el 2019, y ya estaba el demo, pero no lo han tirado, hace más de cinco años, este juego se espera, que ahora ha pasado, con la secuela, de este juego, mano, porque esto fue, en el E3 2019, yo tengo la teoría, de que era, que mucha gente, quizás lo veía, demasiado parecido al 1, ok, y, quizás le dio, un poquito de miedo, que la gente, no lo fuera a comprar, porque, si los early reviews, decían, ah, se parece demasiado al 1, no hay tanta diferencia, en el 2, es que la realidad, se veía bien, yo te estoy honesto, yo lo jugué, yo jugué esto, y la verdad, es que sí, se veía, super igual al primero, era como que cambiaste, el avatar, y ya, y eso es un problema, porque entonces, no se va a vender, cambiaste el personaje, principal, y ya está, eso es todo, y fue como que, ok, la gente lo quiere jugar, todo cool, pero, ajá, y ya, o sea, y maybe, entonces tuvieron que rehacerlo, quien sabe, pero nunca, no fue como Metroid, que anunciaron que lo iban a rehacer otra vez, o simplemente están metiéndole un montón de contenido, porque era un estudio bien pequeño, si, team serie, y también, a mí también, yo vi merch, están vendiendo merch del juego, y el juego no ha salido, ajá, para que tú veas, nendoroid, nendoroid de ese personaje, sí, sí, está duro, ahí se abre, está generando dinero ya el juego, y todavía no ha salido, todavía no ha salido, pero uno de los juegos más esperados, que se hagan en el Nintendo Switch, no, perdónenme, o sea, en todas las consolas, pero creo que Microsoft aquí, es de las principales, que está también poniendo Chao, creo que es que, para que tiene un juegazo, y este juego, jolone cuando salió, fue bien famoso, así que, yo creo que, en resumida cuenta, puedo entender de que, mira, para mí, tal vez los triple A, son triple A, sabes, fine, tenemos lo que es, por ejemplo, Final Fantasy VII, para darle un ejemplo, que este juego ha roto bien duro, en estas últimas semanas, y todo el mundo está súper juzgado, con este videojuego, pero, si te soy sincero, hay juegos que son indie, que para mí, han tenido un impacto, por decirlo de una forma más igual, que un o maybe un triple A, podemos entender, que los juegos de Pokémon, son de Pokémon, y los juegos de Mario, son de Mario, y sabemos la fama que tiene, lo que es Zelda, ¿entiendes? Juegos como los que, por ejemplo, Final Fantasy, ¿algún otro juego, que tú puedas mencionar, que tiene una fama brutal, que sea triple A? Mira a ver, God of War, God of War, ¿cuál más? Horizon, Horizon, yo creo que decayó mucho, en el segundo juego, yo creo que decayó mucho, en el segundo juego, a mí, ¿cuál otro? Un triple A heavy, en su gusto, un triple A Halo, Halo también decayó mucho, después que cambiaron de estudio, un triple A que se haya mantenido, los juegos de Nintendo, yo diría, los juegos de Mario, los juegos de Pokémon, son juegos que todavía, se mantienen vendiendo mucho, pero, si tú miras los otros estudios, han decaído mucho, excepto, God of War, en el área de PlayStation, que son los usuarios, y también de PlayStation 2, que Sony es famoso, por matar su propia franquicia, algo que Nintendo no hace. So, ustedes entienden que, porque, una pregunta, digo, y me voy a escuchar bien weird, Fortnite, viene siendo de un indie developer, porque Epic Games, no es un Sony, pregunto. Cállate, buena pregunta, porque, técnicamente, maybe, maybe empezaron, como un indie así, pero, en verdad, como con la fama que tiene, es bien difícil considerarlo un indie. Yo aprendí esto, de ti, aunque tú no lo crees, nunca lo dije, me enteré por ti, que Minecraft, empezó como indie, y luego lo compró, Minecraft, correcto. Sí. Dame, ¿sabes la historia, de por qué Minecraft se fue, lo vendieron, o qué es la que hay? Porque sé que lo vendieron. No, bueno, la simple, yo creo que la respuesta simple, es que el juego, este, generó mucho, llamó mucho la atención, eso salió como en el 2010, ¿verdad? Claro. Este, y siguen constantes, poniéndole contenido, la gente, le gustan. Yo estaba leyendo que este juego, en un momento dado, en la vuelta de, de esos días, cuando el developer original lo tenía, le puso en Twitter, como que, ay, quiero vender el estudio, alguien me lo quiere comprar, y Microsoft, a otro día estaba, te ofrezco tanto, y ellos dijeron, y a diadra, y lo vendió. Sencillo, esto fue lo que él dijo. Microsoft ha hecho, un buen trabajo, dentro de todo, con este estudio, porque entonces, han hecho, más juegos, basados en Minecraft, que no es solamente, en Minecraft, está, un montón de juegos, como el de Minecraft Dungeons, el de Legends, y tienen muchos, otros jueguitos más, de historias, de Minecraft y todo, que han sabido, por lo menos, cosechar bien, esa franquicia. Pero es para que tú veas, como diferentes videojuegos, han tenido un éxito brutal, y han metido manos, y traigo esto de Minecraft, para dejarlos con esto, y ahí cerrando el podcast, estábamos hablando ahorita, de cuando despidieron, a un montón de, de diferentes, ¿verdad?, empleados, que trabajan en gaming, developer, whatever, toda esta vuelta, y entonces, yo estuve viendo, un documental de un juego, que a mí un momento dado, me encantó, que se llama, Astroneer, entonces, dentro del documental, que estaban hablando, de este videojuego, estaban diciendo, que, ellos les hacía falta, en un momento dado, este, personal, ¿verdad?, para poder terminar, de cerrar, lo que es este videojuego, y toda la vuelta, y ellos contrataron, creo que era el director, de Arch, de Arch, no sé qué diatre, del juego de Minecraft, se lo llevaron, literalmente, a Microsoft, y lo contrató, un indie studio, y le pagaron, un montón de chavos, para que se viniera, a venir a jugar, a se viniera, a venir a trabajar, a este videojuego, el de Astroneer, so, es para que tú veas, que muchas veces, a veces estos estudios, si, dejan ir a muchos, ¿verdad?, empleados, que son de diferentes, ¿verdad?, este, de, estudios que son, de muchos nombres, y hay veces, que estudios indie, son los que se los traen, y por eso, que a veces, también con ese conocimiento, los estudios indie, pueden hacer unos juegazos, y es una realidad, ¿me entiendes?, así que, yo creo que, la industria como tal, no voy a decir que sí, porque a nadie le gusta, perder el trabajo, pero como que, maybe se puede enriquecer, maybe otra puerta, se te puede abrir, maybe ir a trabajar, con un indie studio, que muchas veces, tienen éxito, y sobre, mira para el world, vendí un montón de chavos, y no sabían ni qué hacer, con los chavos, estaban diciendo los otros días, o sea, cuando tú vienes a ver, sí, venden, fusiona, igual que el de Sea of Stiff, que era como bien, no sé si era Chrono Trigger, pero, Sea of Stiff es de Rare, es de Rare, no, Sea of Stiff, perdóname, Sea of Stars, Sea of Stars, fue el que salió, que como es un día, vendieron 100 mil copios, estaban bien contentos, y toda la vuelta, porque creo que era el estudio, que venía del juego de Messenger, que era otro indie, que vendió un montón, so, los indie bregan, yo creo que es algo bien importante, en la industria, yo creo que muchas veces, son los juegos que hacen filler, cuando los AAA, no hay por ningún lado, porque están todos indie, pero los indie son los que han entrado, a quedarse con el canto, es lo que digo, no sé, ¿ustedes creen? Este año, el claro ejemplo de este año, literal, Power, Earth Diver, son juegos que se están manteniendo constantes, eso es así, así que, estamos modi, estamos modi, el tema de los indie, es algo que da para rato, da para rato, y Tisha, cuéntame de dónde te consiguen, Zumba, en todas las redes sociales, como Tisha, underscore, Gc, pues yo hago stream, los fines de semana, pero también yo hago, reseñas de videojuegos, o sea, obviamente, juego indie, este, de igual manera, pues, tenemos otro podcast, que se llama Mundo Indie, que es más dedicado, pues, a traer estos temas, si quieren apoyar, ese tipo de contenido, y conocer más, pues, ya saben dónde nos pueden encontrar, ahí está, ya tú sabes, Mundo Indie en la casa, importante, esa época está bueno, full enfocado, entiendo yo, 100% en juegos indie, pero ellos son los maestros, así que tú sabes, así que, y si, ¿y dónde te consiguen? Me pueden conseguir, como si, Tactical Gaming, por básicamente, todas las redes sociales, Facebook, Twitch, Instagram, YouTube, por todos lados. Oye, ahí me consigues como Karian Gamer PR, recuerda que este Nintendo Podcast, sale todos los martes, a las 8 de la noche, en el canal de YouTube, Karian Gamer TV, espero que a todo el mundo, la vamos a hacer súper duro, déjenos en los comentarios, cuál es tu juego indie favorito, ¿ok? Tisha, gracias un millón, por haber venido a acá, al podcast, en nuestras puertas abiertas, para ti siempre, súper duro, y te voy a hacer una cosa, has mejorado un montón, estás súper duro, en lo que estás haciendo, porque estás hecho una reviewer, de videojuegos, y lo haces muy bien, no hay que decirlo, porque en verdad, César lo es César, me gustó el trabajo que estás haciendo, y ten comia, que sigas metiendo mano, ¿ok? Así que, nos fuimos, nos dejamos, nos vemos, bye, adiós, bye. César lo que está haciendo, y nos vemos, Gracias por ver el video.